Mami, vámonos pa'l Caribe, que allá hay un frío que pela Yo lo que quiero es mar, arena, entro Que me des tu cariñito y un poquito de tu amor Contigo disfrutar, perder el control Que un bajito bajo el sol de verano Yo lo que quiero es mar, arena, entro Que me des tu cariñito y un poquito de tu amor Contigo disfrutar, perder el control Que un bajito bajo el sol de verano Tú sabes chula que yo vengo de Cuba Que la temperatura es 20 grados pa' arriba Mantengo la figura moviendo la cintura Por eso se me alegra la vida Vente conmigo anda morena Y saca la alegría de tu alma en pena Y vamos pa'l Caribe, que el cuerpo es lo que pide Es agua, sol y arena Yo lo que quiero es mar, arena, entro Que me des tu cariñito y un poquito de tu amor Contigo disfrutar, perder el control Que un bajito bajo el sol de verano Y seguir la fiesta hasta que amanezca Y bailar contigo tomando cerveza Quiero dejarme llevar, quiero dejarme llevar Que tu no da la aventura Y que suba, que suba la temperatura Y seguir la fiesta hasta que amanezca Y bailar contigo tomando cerveza Quiero dejarme llevar, que suba la temperatura Y que suba, que suba la temperatura Y después empapadito el sudor Embriagado de alcohol haremos Lo que tú quieras En la playa o en una habitación Dame tu corazón pa' amarlo A mi marrera Como cojero en mar, arena, entro Que me des tu cariñito y un poquito de tu amor Contigo disfrutar, perder el control Que un bajito bajo el sol de verano Eso Dani, vámonos pa' la playa Baradero, Santa María en La Habana Copacabana Ahí que disfrutamos el Caribe Hernández Rey Representando a mi Cuba Cuba John Calaver Maestro DJ Una vez más Una vez más Y después empapadito el sudor Embriagado de alcohol haremos Lo que tú quieras En la playa o en una habitación Dame tu corazón pa' amarlo A mi marrera Yo lo que quiero es mar, arena, entro Que me des tu cariñito y un poquito de tu amor Contigo disfrutar, perder el control Y un bajito bajo el sol de verano Y que suba, que suba la temperatura Y seguir la fiesta hasta que amanezca Y bailar contigo tomando cerveza Quiero dejarme llevar Quiero dejarme llevar Que turda la aventura Y que suba, que suba la temperatura Y que suba, que suba la temperatura ¡Ararea a la temperatura Padrán, la temperatura Ah everta la temperatura Edid ahora